Seguimos conociendo la magia del cine, exactamente, y déjenme mostrarles que aquí tenemos esta maqueta que es de la película que se llama El Castillo de la Pureza, del año de 1972. Ah, hablando de fechas importantes, quiero recordarles que hoy es un día que debemos recordar porque es un día donde reconocemos a un luchador de los derechos humanos, que es Martin Luther King. Bueno, retomando, podemos comentar que no solamente en los estudios Churubusco se han hecho producciones mexicanas, no, también producciones americanas. Por ejemplo, aquí tenemos The Dr. Soldiers, tenemos otras producciones como son The Zorro de Kiteblade, tenemos Missing, tenemos Martin Vaticano, tenemos Conan 2. Ajá, imagínense, amigos de Ritmovisión. El cine es un arte hermoso como este video que viene a continuación.